ojito ojito que ojito que ojito que probablemente hayan nuevos integrantes en la serie amigos en la serie de exodia land estamos reclutando algunos cuantitos no queremos hacer este convocatoria de nada este vamos a reclutar a unos cuantos que van a entrar en reemplazo de la gente que no logró entrar que no logró entrar porque está en otra serie o por x motivos ok bueno 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 va a entrar va a ir entrando progresivamente no es que vayan a entrar todos de porrazo uno por uno irá entrando igual ustedes saben que es un servidor de chill para estar de chill para rolear tranqui no es una serie así súper guau traejar salsa